Hola, buenas tardes. Hoy vamos a demostrar mediante un experimento la ley de Charles. La ley de Charles afirma que cuanto mayor es el volumen de un gas, mayor es su temperatura. Empezaremos poniendo la boquilla del globo en la boquilla de la botella de plástico. Y entonces calentamos la botella de plástico con el mechero. Hasta ver como el globo lentamente se va inflando. La primera ley es la ley de Boyle-Mariot. La ley de Boyle-Mariot nos explica que cuando un gas experimenta una transformación a temperatura constante, el producto de la presión que ejerce por el volumen que ocupa permanece constante. Este bote de ambientador tiene 300 milímetros de volumen y está en una presión diferente a la del exterior. Al echar a ambientador el volumen disminuye, lo que hace que la presión de su interior aumente. Otro ejemplo de la ley de Boyle-Mariot sería este. Necesitamos agua, un recipiente bastante profundo, el cuello de una botella y un globo de agua. Lo que hacemos es ponemos el globo en la boca de la botella. Echamos agua en el recipiente y metemos el cuello de la botella. Lo que podemos observar es que el globo se hincha porque el volumen aumenta en el interior del globo. Ya. La relata con el mechero sube a temperatura y la presión del aire atrapado en el interior de la lata. Como la lata es muy ligera, se mueve y da pequeños saltitos al salir el aire caliente por debajo de la lata. Hemos demostrado como el globo rosa en este caso ha explotado y esto se debe a que al acercar el calor mediante el fuego, mediante el mechero, las partículas de gas han empezado a moverse más rápido, la temperatura ha aumentado y por lo tanto la presión también ha aumentado. Eso ha hecho que ejerza presión y las paredes del globo hayan explotado. Como se puede observar, el globo está sometido al calor pero no ha explotado debido a que en el interior de este globo hay agua líquida que hace que aunque las partículas de gas mediante el calor aumenten, contrarresta esa presión y como está el agua ahí, hace que la presión no sea tan alta. Vamos a hacer un experimento que explica la ley de Gai Lusak. La ley de Gai Lusak dice que cuando un gas experimenta transformaciones a volumen constante, el cociente entre la presión que ejerce su temperatura absoluta permanece constante. Para esto, con el mechero encendemos la vela, siempre con precaución de no quemarse. Una vez encendida la vela, la pondremos con cuidado dentro del puente. A continuación, pondremos el vaso dentro de la vela y veremos que la vela se va apagando poco a poco. Esto es porque el oxígeno dentro del vaso deja de funcionar y no permite la combustión de la vela. Y la presión de fuera del vaso es mayor que la de dentro. Entonces, eso provoca que el agua suba dentro del vaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!